Crecer Cada día en mí crece Dulce sonido que me enamoró Oh, este amor Crecer, aunque yo no lo vea Crecer, todo es nuevo ahora en mi interior Lo has hecho tú y nada me podrá alejar Aunque la vida no me va Aunque no cuida yo volar Sé que nada me podrá separar de ti Mi amor crecer Mi amor crecer Crecer en ti Crecer En medio de tormentas Crecer Se hace más fuerte su palpitación Y cada día con el sol me envía de su amor Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Crecer Y eso amor lo que me hace vencer Así es crecer mi fe Crecer Crecer Mi amor crecer Mi amor crecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo has hecho tú y nada me podrá alejar Aunque la vida no me va, aunque no pueda yo volar Sé que nada me podrá separar de ti Mi amor crece, oh, mi amor crece Mi amor crece, oh, mi amor crece Mi amor crece, oh, crece en mí Crece en mí, tu amor, cada día más Tu gracia me llena, me cambia Nadie como tú, solo tú Jesús 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 El exagje El exagje El exagje El exagje El exagje Gracias.